Sopa Sopa oh sopa me gusta comer Sopa oh sopa es fácil de hacer Con zanahoria y cebolla hecha mucho ajo Pimentón y brócoli está muy deliciosa Sopa oh sopa me gusta comer Sopa oh sopa es fácil de hacer Con zanahoria y cebolla hecha mucho ajo Pimentón y brócoli está muy deliciosa Música Música